De caer más bajo que esta mesada, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Hoy me encargo de hacer los postres. ¿Estamos listos para preparar? Bueno, claro que sí, pero antes, primero la lista de ingredientes. Que lo haga sola entonces. Vamos a ver la lista de ingredientes. Atención, hoy vamos a preparar algo delicioso para que usted lo pueda hacer junto a toda su familia. Atención, hacemos cupcake de yogur con fresa, 100 gramos de mantequilla sin sal, 100 gramos de azúcar, 2 huevos, una cucharilla de esencia de vainilla, 170 gramos de harina, una cucharada y media de polvo de hornear, pizca de sal, 125 gramos de yogur natural sin azúcar, 150 gramos de fresas pequeñas y mantequilla, 300 gramos de mantequilla sin sal. Ah, para crema de mantequilla. 300 gramos de azúcar glas, una cucharilla de esencia de vainilla. ¿Algo más? Eso es todo. Entonces, vamos a comenzar. Muy bien, ¿por dónde empezamos a hacer esta receta dulce? Vamos a cremar lo que es la mantequilla con el azúcar. Ya, le paso. Le paso la mantequilla y el azúcar. Sí. Buena receta porque hoy estamos entrando al fin de semana, hay tiempo libre, los chicos no van a ir a la escuela, entonces para que no estén molestando, pum, le ponemos a hacer un postrecito juntos, ¿no? Pero claro que sí. Bueno, en este caso vamos a integrar ambos ingredientes. Ya. Y vamos a comenzar a batir rápido. Ah, bueno, a cremar, ¿me está todo? A cremar. A cremar. ¿Por qué es importante la cremada de mantequilla con el azúcar? Para que podamos tener ese dulzor suave al momento de comer el cupcake. Ya. Entonces, es indispensable mezclar ambos ingredientes. Bien, son datos que le vamos dando para que usted en casa pueda hacer y le salga tal cual tiene que ser un cupcake, ¿no? Claro que sí. Mientras vamos a integrarnos, en este caso, a ver, claro, que todos los ingredientes son a temperatura ambiente, excepto el yogur natural, que sí tiene que estar refrigerado. Muy bien. Bueno, en este caso, como ya estamos integrando ambos ingredientes, vamos a proceder con los huevos. Yema y Clara. Exactamente. ¿Quieres que le ayude? Sí, por favor. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Suave? Primeramente uno. De uno y uno. Primeramente uno. De uno en uno. Vamos mezclando, mezclando poco a poco. Ya. Y bueno, que ya está integrado, vamos con el segundo. Vamos con la segundita, ahí está. Claro que sí. Aquí es como ya ves que están integrando ya los que son los líquidos, la cantequilla, el azúcar, lo que es los huevos y no puede faltar la esencia de vainilla. La esencia de vainilla. Sí. ¿Todo para adentro? Todo, por favor. Todo para adentro. Bien. Bien. Esa es la textura que le va a dar ese sabor riquísimo. Ya huele, ya huele rico. Sí, huele delicioso. Bueno, en este caso, como ya procedemos con los líquidos. Hay una mosca, espere. Ya está, se fue. A crear también. Este moscardón. Que la harina ya viene integrada, ya está tamizada, es importante, por favor. Y ya está incluido lo que es la pizca de sal. Ya. Ya, entonces como ya integramos los líquidos, vamos con los X. ¿Suave? Mitad y mitad. Mitad y mitad, bien. Mientras yo voy batiendo, mitad. Exactamente. ¿Va, Vitale? No está difícil, papá. Bien, te puedes aprender ahí. Entadito. Aclarar también si tiene que ir a velocidad. Aquí es cuando ya subimos la velocidad, por si acaso. No, porque me cuido. Ahora sí, la otra mitad, por favor. ¿Entero? Entero. Bien. Mientras vas batiendo, también. También. Lo paga, lo paga. Qué mano de trapo. De arriba. Ve, le dije, Cintia, que no se deje ayudar con el señor. Mira. Que volú, que volú, me encantaba que volú. No era yo, aquí estaba. Bien, papá. Hay tiempo. ¿Cuál de abajo? Bueno, en este caso, como ya hemos integrado lo que es la harina, con la pizca de sal, también el polvo de hornear, por si acaso ya, ah, por favor. Aquí está el polvo de hornear. ¿Qué está, Dani? Me está mirando amenazante. ¿Todo? Todo, por favor. Una cucharada y media de polvo de hornear. Bueno, en este caso, como ya lo integramos, ahora vamos a integrar lo que es el yogur. El yogur. El yogur natural. Que es lo único que tiene que estar refrigerado. Exactamente. ¿Todo? Todo, por favor. Muy bien. Aquí es cuando cambia ya la textura de la masa, directamente, como ven, mucho más suave, mucho más ligera. Ya. Entonces, cuando ya integramos a velocidad 3, en este caso que tienen las batiduras manuales eléctricas, por favor, velocidad 3, ya un poquito más subido. O sea, me encanta que Wendy entra solo para hacerme así, ¿te entiendes? Baila, bacha. Baila, bacha. Muy bien. Como ya vemos que ya no hay nada de este caso alrededor. Ya. Vamos a integrar un poquito más, unos segundos. Bien. Y listo. Bueno, en este caso, como ya ha sido integrado ya toda la mayoría de los ingredientes, falta de ingrediente principal, que es, en este caso, las frutillas. ¿Poco a poco? Todo, por favor. Todo. Porque vamos a batir manualmente, directamente. Muy bien. En este caso, ya estamos integrando uniformemente, de forma manual. Sí, sobre batir a mano, por favor. Para que no se baje. Claro que sí, es importante eso. Bueno, en este caso, como ya están las frutillas integradas, eso sería todo por lo que es la mezcla. ¿Me puedo pasar por favor la banderita? Los moldes. Exactamente, por favor. ¿Es que alguien ha roto algo? Bueno, como ya integramos lo que es la mezcla de los cupcakes, vamos a proceder a el envasado. Bien. ¿Podemos igual con cucharita también, no? Sí, también se puede. Esta receta equivale totalmente para 12 cupcakes. Bien. Si quieren doblar la receta, también se puede también aumentar un poco más las cantidades. Aclarar también que no deben sobrellenar todos los cupcakes, porque esta receta se suele levantar muy bien, ya que tiene el polvo de hornear. Ok. Entonces, una cucharita de helado está más que... Más que suficiente. Bien. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo con estos. ¿A qué temperatura tiene que estar el horno y por cuánto tiempo? Tiene que estar a la temperatura de 180 grados y hornear en el horno por un periodo de 15 a 20 minutos. ¿Por qué ese tiempo? Porque son, en este caso, un poco más pequeños. Ya. Y no necesita tanta cantidad como las tortas, como son las masas grandes, ¿no? Entonces, ya estamos acabando lo último. Ya. Y de ahí se va al horno. Directo al horno. Muy bien. Entonces, mientras vamos horneando nosotros y alguien limpia este desastre que hizo la señora, vamos a irnos a la mesada número 4, porque ahí está. No puede ser. Uy, ya no vamos a almorzar hoy día. Vamos a la mesada 4. Qué falso. Muy bien, vamos a continuar nosotros en la mesada 3, en la parte del postre. Ahora vamos a finalizar haciendo los cupcakes de flores, ¿no? Claro que sí. Bueno, en este caso ya dejamos que saliera del horno. Hay que dejar que fríe un momento. Entonces, tenemos un paso adelantado. Ya. Listo para decorar. En este caso, la crema de mantequilla es elaborada. Primera vez la manteca, luego la mantequilla. Integrar a ambos y luego, una vez que estén suaves, integrar lo que es el azúcar en polvo para que pueda intervalar y así queda la crema de mantequilla. Muy bien. De la cual tenemos un paso adelantado. Aquí, como ven, ya hemos colorado. Que pueden ser los colores que quedan en casa, ¿no? Exactamente. Pueden combinar. No es necesario que tenga un color intenso, simplemente a elección para poder decorar estos deliciosos cupcakes. Muy bien. ¿Quiere intentarlo uno? Primero usted, luego yo. Pero claro que sí. Bueno, en este caso estamos con las boquillas rusas. Ya. Como verán, aquí va una. Esta es otra. Bueno, si usted es así, imagínese lo que voy a hacer yo, señora. Me pone nerviosa, ¿eh? Hasta mientras vamos adictando las redes sociales, por favor, ¿cómo la encontramos para contrataciones? Claro, sí, me pueden encontrar como Postres Pastul. Ya. En este caso. Y mi número de contacto es el 69172922. Y en este caso para combinar unas bonitas hojitas. A ver. Perfecto, ya sí, la actividad linda que usted pueda hacer en su casa con los niños. Y aprovechando que comience el fin de semana y está el clima como para quedarse en camita. Bien. Y ponemos un papel, en este caso de arroz. Ya. Ya. Ya, en este caso la parte de adelante es importante. Luego seguimos con el otro color. Bien. Y así sucesivamente vamos a decorar nuestros procesos hot cakes. Muy bien, mira, vamos decorando el resto. Entonces, vamos a irnos a un corte. Y cuando retornemos, ahora sí creo que ya vamos a comer. Porque no comí nada toda la mañana y tengo hambre. Corten. Corten. Y me gustó la información. Pues nunca. Bien, ahí está. Para que puedan ver cómo hemos terminado este hermoso detalle. Para que usted tal vez lo pueda hacer o pueda hacer pedidos para el Día de la Madre. Invitemos a la gente que te siga en las redes sociales, por favor. Bueno, los invito a que me sigan en mis redes sociales como Postres Pastul. El número de contacto es 69172922. Y quiero dar un saludo a las mamás del distrito de 10, en este caso 10, que me están viendo en vivo y han preparado en vivo la receta. Ah, muy bien. Vamos a calificar entonces esos cupcakes. Muchísimas gracias. Igual cuando quieras son bienvenidas. Claro que sí. Perfecto. Vamos a continuar y nos vamos a la mesada número 4, la mesada más falsa del día de hoy. Adelante.